Debido a los preocupantes casos de menores que emigran hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, el titular de educación trabaja para concientizar a los niños y evitar que estos viajen. Esta semana se está desarrollando la semana de información contra la no migración irregular de menores, donde los menores que han hecho la travesía están dando testimonio a sus compañeros, padres y madres de familia que también han hecho la travesía, están haciendo actividades de concientización con el resto de los padres, diciéndoles la verdad que en este momento no vale la pena arriesgar la vida de los menores ni de las madres, porque la mayoría ya son madres, aunque la migración es un derecho, estar junto con la familia también, pero que esta no es la mejor forma de hacerlo. También Escoto informó que en todas las semanas se están realizando actividades artísticas para evitar que se realice la travesía de menores. Durante toda esta semana se van a realizar actividades, desfiles, teatro, música, danza, mensajes relacionados con la prevención, con la reducción de la migración irregular de menores. Por su parte, el director ejecutivo de la red de instituciones que trabajan por los derechos de la niñez y juventud asegura que se están buscando estrategias para evitar que más niños sigan emigrando. A fin de poder acompañarles en todo este proceso que se está implementando para poder evitar, primero, que las niñas, niños y adolescentes tengan que emigrar de nuestro país, y segundo, también para poder dar ese recibimiento a aquellas personas que están siendo retornadas a Honduras. En el caso particular de la Secretaría de Educación, cómo las niñas y los niños son reinsertados a los centros educativos para poder garantizar este derecho a la educación. El día de hoy, de hecho, nos hemos sentado con el ministro de Educación para poder pensar en una estrategia que podemos trabajar de manera conjunta. Según autoridades, están pensando en crear una política de seguridad escolar para crear corresponsabilidad por parte de la sociedad hondureña. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Denis Salgado.